Y ahora un momento de reflexión con el pastor Elías Santana. La Palabra de Dios en el libro de Éxodo capítulo 31 versículo 15 al 17 nos dice Seis días trabajarás, mas el séptimo día es día de reposo, consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo ciertamente morirá. Guardarán, pues, el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel. Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. De todos los mandatos que presenta el libro de Éxodo acerca del santuario, junto con el libro de Levítico, podemos decir que hay algunos que no eran para siempre. Uno de ellos es, por ejemplo, el sacrificar un cordero. Ese acto no era para siempre, porque el cordero era una sombra de lo que iba a venir. De que un día, el verdadero cordero, Cristo Jesús, iba a morir para ser expiatorio. O mejor dicho, para justificarnos a nosotros. Y morir por nosotros. Entonces, el grito del cordero no era para siempre. Sin embargo, hay otros mandatos, que sí son, querido amigo, para siempre. Y uno de ellos es la observancia, el guardar, el reposar el sábado. Te lo voy a decir como un dato. Una semana tiene siete días. Seis días, el hombre le puso nombre a los días de la semana. Seis de los siete. Y solo el séptimo, el sábado, Dios le puso nombre en la Biblia. Y el nombre sábado significa reposo. Si Dios lo reposó, yo pregunto, ¿hay algo más poderoso que el ejemplo? Si Jesús lo reposó en la tierra, ¿quién soy yo para no hacerlo? El sábado, mi amigo, no fue para una época. No fue dado a un pueblo. No fue dado un tiempo. Fue dado para siempre. Estos textos hablan de generaciones. Pacto perpetuo. Y también dice que es señal para siempre. Por siempre. El sábado es el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Y así como nos cuidamos de matar y de robar, En el mismo texto que dijo no matarás y no robarás, también dice, guarda el sábado. Y te digo algo, yo guardo el sábado no para salvarme, ya Cristo me salvó, pero sí lo guardo porque es una señal de que quiero obedecer y amar a Dios. Gracias por escucharnos. Gracias por escucharnos. Si deseas comunicarte con el Pastor Elías Santana para recibir más reflexiones o cualquier ayuda espiritual, escribe al correo electrónico pastoreliasantana.gmail.com Que Dios te bendiga.